Respuestas de la ciencia ¿Cómo se formó el Himalaya? El Himalaya, morada de las nieves en sánscrito, es una cordillera relativamente joven. Se extiende en forma de arco por China, Pakistán, India, Nepal, Bután y Birmania. Es la cordillera más alta de la Tierra, con 8.850 metros de altitud en el Pico Everest, según la medición más reciente del año 2020. Según la tectónica de placas, el Himalaya es el resultado de la colisión de la placa india con la euroasiática. Esta colisión se inició en el Cretácico Superior, hace 70 millones de años. La placa de la India se dirigía hacia el norte a razón de 15 centímetros por año y chocó con la maciza placa euroasiática. La parte del océano Tetis, que la separaba, desapareció completamente hace 50 millones de años, en la era terciaria. La placa india continúa moviéndose a una velocidad constante de 5 centímetros por año, deslizándose bajo la placa euroasiática y causando la elevación de los Himalayas y de la meseta tibetana. Julio López Davalillo, profesor de geografía en la UNED. Radio 5, Todo Noticias. Radio 5, Todo Noticias. Gracias.